Chupa Chupacha Chupa Chupa Chupacha Chupa Chupacha Chupa Chupacha Chupa Chupacha Chupa Chupacha Chupa Chupacha Chupa Chiquititas Chiquititas Chupa Chupacha Chupa Chupacha Chupa Chupacha Basta de insubordinaciones. Aquí todo el mundo come en la cocina y se terminó. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No tan rápido! ¿Qué me vas a contradecir? Sí, señor. Y además lo que le quiero decir es que Nico y Nadia almuerzan acá. Pero Roña va a almorzar en su cuarto. ¿Pero qué estás diciendo? Digo que almorzar juntos es muy importante, sí, señor. Lo reconozco, es muy importante. Pero el partido por la canchita le gana por varios cuerpos, mi viejo. ¡Vamos, mi viejo! Bueno, ya. Han sido suficientes bravos y vivas y toda esa cantidad de patrullas y de tonterías. Esto se soluciona de una sola manera. Hola, Belén. Sí, soy yo. No, no, no. Está todo bien. Solamente una cosa. Tú sabes que Raúl, que está aquí compartiendo el cuidado de los pequeños conmigo. Sí, 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 sí. No, no. Es una persona maravillosa, es encantador, pero es un poco neurasténico. Y entonces no quiere entender con claridad quién se ocupa de los pequeños aquí. Si después voy a oír mi versión, ¿eh? ¿Tú serías tan amable de decirle que cuando no estás, el que está a cargo de los pequeños y el que manda aquí soy yo? Sí, mandariola. Claro, desde... ¿eh? No, pero es que... Pero es que... ¿Te parece a ti? Bueno, ven, si tú lo dices... Ahí le estás llevando la contra. Belén le está diciendo a Saberio que acá, el que manda, en realidad, soy yo. Ni tú, ni yo. ¿Helena? Tampoco. Belén dijo que aquí mandan los chicos. ¡Sí! ¡No vamos al colegional! ¡No, no, 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 no! Tampoco así es la cosa. Oh, ya me parecía. ¿Y cómo es? Belén dijo que entre todos, elijáis director del hogar por un día. ¡Listo! ¡Acá el director de yo! No, no, me parece que la persona indicada para este puesto soy yo. Momentito, señores. Momentito, señores. Lo que hay que hacer acá es una votación. No, 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 espere. Shh, 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 shh. Entre todos, tienen que elegir a alguien que los dirija. Pero eso tarda mucho tiempo. Lo de mi pierna hay que decidirlo ya. ¿Quién manda hasta que se haga la votación? ¿Vamos a hacer una cosa? ¿Por qué no la llamas tú a Belén? Y le preguntas si te deja comer en la cama. No, no, no. Mejor no. Como acá. Los ojos, las cortinitas, ciérrelas, ciérrelas. Ahí está. Tápelos. Tapalos, 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 tapalos. ¿Qué pasa? Ah, ahí está. ¿Abrí? ¿Puedo abrir? Ajá. ¿Qué? ¿Qué, tío? ¿Qué? Ah, no, dale. Tiene tarjeta, tiene tarjeta. A ver. Para entregar a mi hija Sol. ¿Te ayudo a abrirlo? No, no, no quiero abrirlo. ¿Por qué? Porque mi papá no entiende que a mí no me interesan los regalos. Si no, que lo que quiero es verlo a él. Pero Solcito... Pero Solcito nada, tío. ¿Él no me quiere ver a mí? Bueno, yo no quiero sus regalos. Pero no es nada con vos, ¿eh? Chao. No, Sol. No, vos estás obligada a quererme. Si vos sos mi hija Sol. Vos a mí me tenés que querer, ¿no? Yo soy tu papá. Vos a mí me tenés que querer. A ver. Ay, ay. Ya, está perfecto. Esta es bárbaro. Me merezco ser la directora. Sí. Me merezco. Me traigo futuros votantes. Vengan. ¡Ah, miren! ¡Ay, caramelo de verdad! Ay, yo quiero uno, yo quiero uno. No, 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 no. Es el de comienzo. Miren, lean bien lo que yo prometo. No eres prometida. Miren, votame. Yo te prometo. No, pará. ¿Qué dice que hay que hacer la tarea una hora? Sí, pero una sola hora. Después tenés cuatro horas para mirar toda la televisión. ¿Cuatro horas? ¿Dónde hay que usar? Pará, pará, pará. Pero de las cuatro horas, tres son novelas. ¿Novelas? ¡Ah, no! No, novelas no. Sí, esa parte la pensé yo. Lo que le falta al pueblo es sensibilidad. Y eso se la pueden dar las novelas. Sensibilidad van a tener en la cabeza si nos sacan todas estas porquerías ya de acá. Volando, tenemos que entrenar. Ya vos, Gemena, por favor, no te gastes más. Me van a votar a mí, yo voy a ganar. Vamos, vía, vía, vamos. Fuera, fuera, fuera. Rápido. ¿Vos querés ser directora? Sí. Entonces, ¿cómo solucionas este problema? Bueno. Listo. Bien, ahora cada uno tiene su lugar. Pero no es justo, casi no tenemos lugar para entrenar. Y bueno, ¿qué querés que haga? Yo estoy en plena campaña. Lucía, vos me entendés. ¿Por qué no le decís a Gemena que saque esa cinta? No, no, Rubio, no me pidas eso. Ahora yo estoy con las chicas y son las asesoras. Esta vez no puedo hacerte caso. Gemena, si esto es una broma, está espectacular. Porque es una broma espectacular. Pero cortá la cinta y tenemos que estrenar nosotros. No, 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 no. Para mandar, los chicos te tienen que elegir como director. Sí. Y me parece que a vos te hace falta una muy buena campaña. ¿Qué decís? Campaña, a mí me hace falta campaña. Aparte, los chicos saben bien quién es el que tiene más actitudes para el mando. A mí no me hace falta ninguna campaña. Se nota. Se nota, se nota. No me hace falta ninguna. Bueno, ¿están seguros, Néstor? Pollo. Hola. Hola, Santi. ¿Y eso qué es? Esto es para vos, Pato. Ay, no te hubieras molestado de entrar en un regalo. Bueno, en realidad no es un regalo mío. Esto te lo manda el dueño de la casa de ropas. El tipo se quedó fascinado con vos. ¿En serio? Sí. Ay, quiero porque hay. Bueno, mirá, son todos modelos exclusivos de ropa que el tipo te lo manda porque realmente se quedó muy, muy encantado con vos. Ay, es re lindo, no lo puedo creer. Bueno, créelo, porque eso no es todo. Te mando una invitación para que desfiles en un mega desfile. Vas a estar desfilando con las modelos más importantes del país, Pato. Esta es la pasarela más importante del país. ¿Sabés lo que es eso? Pato, empezó tu carrera profesional. Y la mía también. Acá no nos para nadie. Ay, me encanta. Pato, una estrella. Martina, estrellada. Cocina. ¿Y con Martina qué va a pasar? Bueno, Pato, a todas las modelos le gustaría estar ahí, pero, bueno, no todas llegan. Ahora te toca a vos, Pato. Vos no te tenés que preocupar por nada, por nada. Estás entrando por la puerta grande. Y acá no te para nadie. Yo voy a hacer una llamada, voy a llamar a un amigo mío que es periodista porque quiero que te haga mucha prensa. Quiero que estés en una escuela de modelos. Quiero que aprendas. No puedo parar. Bueno, me he ocupado. Pato, vos y yo vamos a llegar muy lejos. Ay, bueno, vamos a tomar algo para festejar. Es que puedo jugar el partido de Donille. Ya estoy casi bien. Justamente, Roña, ese casi es el que marca la diferencia. Roña, todavía no podés jugar. Vamos, y ustedes, fibra, Quiro, fibra. Chicos, escuchen. Mis votantes y yo estuvimos pensando. ¿Para qué sirve si las mujeres no saben pensar? Sí, para todos los que me van a votar. La comisión que presido ha decidido que va a existir un sector permanente con golosinas para que los chicos se sirvan cuando quieran. Esa ni vos te la crees. ¿De dónde vas a sacar tanta plata? Eso no tienen con qué. Error no teníamos con qué. Va a ser con los impuestos que pienso cobrar. Ejemplo, el de jugar a la pelota dentro del hogar. Son dos pesos. Esperá, con la redonda no te metas. Mirá que se agrada, ¿eh? ¿Quieren la pelota? Dos pesos. Guille, Guille. Esto debe ser director, no está nada mal, ¿eh? Hoy no entreno. ¿Qué? ¿Qué? Corcho, ¿qué cosa es más importante que el partido? Esto. Voy a prepararme bien para ser el nuevo director suplente. No va a ser cosa que me gane la mujer aquí. Sol, ¿qué haces acá solita? Vení al galpón que la estamos pasando re bien, ¿sí? Después. Bueno, pero cambié esa carucha. Te espero, ¿sí? Te espero, ¿sí? Solcito, tengo muchas ganas de verte. Te espero en el río esta tarde. Pero, por favor, no le digas nada a nadie. Por fin. Por fin, papá, te voy a volver a ver. Y canilla libre de dulce de leche. A la merienda y al desayuno. ¡Sí! Guille, Guille, tenés que ayudarme en mi campaña, Guille. Pero, ¿y el partido? Ya estamos re preparados para el partido. Corcho, tiene razón. Tenemos que descansar. Guille, ayúdame, por favor, te lo pido. Te nombro mi asesor político, ¿aceptás? No pienses, Guille, no tenés que pensar. Hay que parar a las mujeres. Lo de la política se les está subiendo a la cabeza. ¿Qué está diciendo? ¿Qué puede llegar a ser? ¡Olé, olé, 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 olé! ¿Qué es esto de este circo? Es una caravana política. Lo vimos en la tele. ¡Puta Jimena, la nueva directora del hogar de Cotterú! ¡Olé, olé, 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 olé! Vamos, vamos, son una tarada. Pasen, tarada. Vamos, vamos, vamos. Yo que va, Pochito, iría cuidando la boquita. Porque cuando yo asumo a mi cargo, también me habría impuesto para los insultos. Ey, 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 ¿ustedes dónde van? A seguir con la campaña. ¿Pero a ustedes no les da vergüenza estar con esta remerita fucsia y esta vinchita raritosa? ¿Ustedes por qué tienen envidia? Vamos, Nacho. ¡Dime! ¡Tómame! ¡Totito! Corchón. ¿Cuándo empezamos? Bueno, Santiago, espera tu llamado. Sí, sí, yo te llamo para confirmar la hora. Bueno. Bueno, me dejan todo en mis manos. Bueno, chicas, chao. 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 Nos vemos. Nos vemos. Ay, Sorci, la entrevistás mañana. Estoy re nerviosa. Ay, sí, se nota. Ay, tengo miedo de meter la pata. No te preocupes. Vos sonríes cada vez que no sepas qué decir. ¿Cómo hacen ustedes, las modelos? ¿Te parece? Obvio. Con una sonrisa tapás todo. Dale, chicas. Chicas, dale, venga, vamos. Tenemos que ir a ver a Jime. Dale, empieza su discurso. Ay, no, no, no. Hola. Sí, hablo de parte de Santiago. Sí. Me pidió si podía adelantar la entrevista. Porque la chica puede ir hoy. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ay, Lucía, querida, te estaba buscando. ¿Pasa algo? Sí, pasa que hay una exposición de máquinas de tejer y quiero que me acompañes. Ay. Sí, sí, sí. Dentro de un rato salimos, así que apurate. No, ahora no puedo. Estoy en plena campaña. ¿Campaña? ¿Y eso qué es? Lo que pasa es que Belén nos pidió entre todos los chicos que lejamos un director. ¿Y vos qué tenés que ver con eso? ¿Cómo que tengo que ver? Yo soy la ayudante de Jimena. Ella es mi candidata. Bueno, anda, devolver todo eso y vamos, vamos. No, no puedo borrarme así. Soy la asesora. Verflute. Verflute. Esta Belén le mete ideas en la cabeza, mi nieta. Ideas muy raras. Raúl, 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 venga enseguida a mi cuarto. Lo necesito. Venga ya. Y quiero que sepan que para mí son todos iguales. Todos tienen el mismo derecho. Bien. Nosotros queremos ver la tele y los chicos más grandes están viendo el partido. ¿Cómo hacemos? Simple, Nadia. Todos van a tener su horario. Ejemplo, las chicas lo vamos a ver en nuestro anillo y los chicos en el suyo. Y así no va a haber problema. ¡Bien! ¡Muy bien! Eso no es así. Para que sepan, Belén ya puso reglas. Y no hay ninguna regla que diga que hay que dividirse por turnos para mirar la tele. ¡Error! ¡Bum! Belén se fue y con ella sus reglas. Ahora yo voy a poner las mías. Lucía es mi asesora. Y quiero que antes de votar, cualquier duda que tengan, se la pregunten a ella. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo puede ser que compliquen a mi nieta en esas estupideces? ¡Raúl! ¿Ya tiene todo listo? No. Faltan algunos cálculos. Calcule rápido entonces. Estoy deseando entrar en acción. Escucho y obedezco. Y el primer cambio que voy a hacer en cuanto a suma va a ser el menú del hogar. Hamburguesas y papas fritas para todo el mundo. ¡Bien! 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 Ustedes no no sean vendidos. Y respecto a lo del menú, ¿cómo se nota que a ustedes no les importa tener la casa llena de granos? También me preocupé por eso. Además del menú, el menú diario de todos los días, va a haber un menú dietético para las más gorditas. ¡Bien! 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 ¿Qué tipo de asquerosidades, decime? Para las fichitas de los juegos de aviadores y superhéroes. ¡Bien! 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 ¡Ese terremoto! ¡Salió todo cubriendo! ¡Chau! ¡Para acá! ¡Chau! ¡Para acá! ¡Parecían ratas! ¡Chocorro! ¿Qué haces? ¡Salga de aquí, mano larga! ¿Oye, qué? ¿Y el maremoto? ¿Cómo? ¿Y el volcán? No, menos, no. ¿Cómo? ¿Y la deriva tectora de el chaco de la flaca continental? ¡Por hoy, Raúl! Con el susto que se pegaron, les van a quedar pocas ganas de hacer campaña política. ¡Ufa, ufa! ¡Por Dios! ¡No me vengáis con esas tonterías! ¡Saberio, en serio, tembló todo! ¡Saberio, en serio, todo! Todo lo que tembló es vuestra imaginación. ¡No, en serio, eso todo! ¡Pero qué estás haciendo, qué estás haciendo! Escúchame, Saberio. ¡Era como si estuviéramos bailando un malambo en el hormiguero! Hijo, pero eso habrá sido en el galpón, porque aquí no ha pasado nada. ¿En serio, Saberio, no tembló? Pero, ¿de verdad? Aquí no ha temblado para nada. ¿Estás seguro? Hija, no voy a saber conocer yo un temblor. No se ha movido ni un vaso. ¿Y entonces qué pasó? Yo también me revolqué todo así. Lo que pasó es que es tan grande el jaleo que vosotros armáis que el galpón vibró. ¡Estoy segura que nosotros no fuimos! ¡No somos tan brutas! Nosotras no, pero eso sí. Ahora que lo estoy pensando, todo esto puede haber sido porque al lado hay una gran construcción. Estás equivocada. Combatiremos al fantasma Teodoro y a todas las cosas que le den miedo a nuestros enanos, eh, a nuestros niños. ¡Sí! ¡Chico! 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 Yo les voy a demostrar que no hay ningún fantasma ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Vamos? No, pará. No, vamos a salir así. No, tienes razón. Nos vamos a sacar lo de esto. ¡No, no! ¡Chico! ¡Ah, ya! ¡Chico! La verdad que es muy raro todo lo que pasó. No sé si le agarro a ustedes, pero a mí me agarro un no sé qué bárbaro. Yo no le tengo miedo a los fantasmas, pero a la momia sí porque es de carne y hueso. ¿Qué tiene que ver Elena con todo esto? ¿Cómo que tiene que ver? ¡Tiene un montón de cosas raras! Sí, un raro mal gusto. ¡No, no! ¡Eso no! Tiene un control re raro y aparte que hace bajar un casco lleno de cables. Ella me dijo que es un secador de pelo. Yo no le creí. Chicos, ¿no será Elena la que está haciendo todas estas cosas raras? No, no, chicos. No hay que meterse con Elena. Y menos cuando no está Belén, Guille. Por favor. Corcho, ¿vos querés ser director? Si querés ser director, tenés que meterte. Vos pensá, si lo llegás a descubrir, vas a ganar seguro. Vas a ser un héroe. Sí, un héroe muerto si me agarra la vieja. ¡Ah, dale, Corcho, cortala! Corcho, tenemos que conseguir ese control. Sí o sí. Entramos al cuarto de Elena. Avanzamos por acá. Sorteamos la cama. Nos elegimos... Me parece que estamos llegando muy lejos. Corcho, vos elegiste la política y en la política hay mucho espionaje. ¿Pero por qué justo a Elena tenemos que espiar? Con solo pensar no me da escalofrío. Corcho, hay que hacerlo sí o sí. Elena está en algo muy raro. ¿Entendés? ¿Y esto? Eso es un cascote. ¿No te diste cuenta? El cascote de la construcción del fondo. Claro. Así que va a ser mejor que se dejen de buscar fantasmitas y cosas raras. ¿Ah, sí? ¿Y qué me decís de la espuma la otra vez? ¿Y de la nieve que vio Nacho el otro día? Sí, es verdad. Y otra cosa. Una vez Nacho y yo nos quedamos encerrados en un túnel. Y el fantasma de Teoro casi nos atrapa. ¿Para qué me hiciste acordar ahora? Me da miedo. Tengo miedo de los fantasmas. Bueno, bueno, no se preocupen. Corcho lo va a salvar de todo peligro porque es muy valiente. ¿Sí? Más que valiente, yo diría payaso. Chicos, todo el mundo sabe que los fantasmas no existen. Lo único que no lo saben son ustedes porque son unos taratos. ¿Qué? Cariñosamente. ¿Vos los dijiste tarados? Sí, sí, yo escuché. Sí, yo quería decir que Nacho y yo nos damos unos tarados. Claro. Sí. Son tarados. Sí, sí, sí. Corcho, ¿seguro vos podés encontrar el fantasma Teodoro? Pero claro, chicos, cuenten conmigo. ¡Ay, qué es! No, 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 ustedes no se pueden quedar acá. Ustedes saben que los fantasmas no existen. Yo se los demostré, sí o no. Sí. Bueno, entonces vamos, vamos, vamos todos conmigo, vengan. Nadia, ¿vos no te quedarás acá con los chicos? Ay, no, no. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Chao! Esos dos nos van a votar a nosotros, estoy seguro. Nos falta una chica para hacer la diferencia y ganamos. Sí. Corcho, director, orejas, cincabón. ¡Come papi, cincabón! ¡Sí, cincoteo! ¡Poder de convicción! Nadia nos va a votar a nosotros. Yo la voy a convencer, ¿no, oye? No estoy pensando en la campaña. Estoy pensando en la momia. Elina trae algo muy raro y lo voy a descubrir. Está bien, entonces quedamos así. Yo sigo buscando votos mientras vos te metés en el cuarto de Elina a averiguar lo que pasa. Pero no puedo yo solo. Es verdad, anda con él que es el candidato. No, no, ¿qué te pasa? Vale, chicos, parecen dos nenitos. Vamos, Guille, yo y listo. Voy a ver si está Elina en su cuarto. Hola, mosca. Estaba buscando. Mi amor, ¿qué pasa? Mirá, necesito que me acompañes al shopping a cambiar un pantalón. ¿Me acompañás? No, no, no. Estoy en plena campaña ahora. Antes de que vuelva a Belén hay que elegir un director suplente. Yo estoy apoyando a Corcho contra Jimena. ¿Y esa campaña te interesa más que yo? No, no. Vos sos lo más importante. Vamos, hermano. ¿Para cuándo? Eh, chicos, 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 que vaya otro. Yo estoy con el fila. Tengo que acompañar a un lugar. ¿Qué? Sí, 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 sí. A los partidos los fallo, pero ahora sí. Aparte vos sabés a quién me voy a votar, ¿no? Chau. Este pibe tendría que ser candidato. ¿Eh? Sí, al presidente pollerudo. Bueno, chicas, ganamos seguro. Siempre y cuando Martina no se mande una de las suyas. No seas así. Martina cambió. Eso no cambia más. Paren, que no me dejen concentrarme. A ver, Lico y Nacho se pasaron para el otro lado. Pero todavía estoy a tiempo de hacerlos volver. ¿Y si vuelven? Sí, ganamos por mayoría. Pero, primero te olvides de Patricio. No, él seguro que va a votar a los chicos. No, no creo. Si Patricio es un aviso. Bueno, está bien. Yo voy a averiguar por quién va a votar, ¿sí? Bueno, yo sigo haciendo la torta. Así cuando vienen los chicos a votar, les comidamos con un pedacito. Ay, qué buena idea. Yo te ayudo. Bueno, chicas, yo me voy. ¿A dónde? Al río, pero enseguida vuelvo. No, no, no. Hace frío. Te vas a resfriar. No vayas. Ay, pero es por una cosita que me pidieron en el colegio. Una hoja de incisiones naturales. Ah, bueno, pero volvé para la votación, ¿eh? Bueno, esperen. Si quieren, me dijeron vos ahora. A ver. ¿Y? Sol, ¿vos te sentís bien? Sí. ¿Meso? Ya. Ya estoy ahí, Solcito. Te voy a cuidar. No me voy a volver a separar de vos. Y vas a ser la hija más orgullosa que existe en el mundo. Te voy a dar. Soy alejo, mamá. Alejo, soy alejo. ¿Hola? Susana, ¿qué pasó? Tengo importantes novedades, Alejo. Parece, parece que le encontraron una cuenta a Horacio donde puede estar todo tu dinero. ¿Qué? Lo que oíste. Veníte ya para acá. No, Susana, no puedo ahora. Es imposible. Es absolutamente imposible. Yo no me puedo ir ahora. No, no. ¿Entendés que estoy hablando de tu fortuna? ¿Y vos entendés con quién estás hablando? Yo sé perfectamente lo que vale mi fortuna, Susana. Y sé perfectamente qué es lo que vos esperás de mi fortuna. Espérame ahí que ahora voy para allá. No. No, Sol, ¿cómo te explico? Lo estoy haciendo por vos, mi amor. Lo estoy haciendo por vos. Guille, ¿qué necesidad hay de despertar a los pobres fantasminas? Es verdad. A mí no se levantan y le agarra frío. ¿Y la mamá fantasma, si se enoja? Vos solo te metiste en el baile de ser director. No tuve opción, Guillermo. Era vivir haciendo político o morir entrenando. ¡Pero silencio! Roña, anda a la puerta y fíjate si viene Elena. Pará. ¿Desde cuándo te recibiste de director técnico en Fantasmas? Desde ahora. ¡Andó! ¡No, ching, compadre! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! Elena, ¿por qué no me sueltas la orejita? No es mi cumpleaños hoy. Te prohíbo que vuelvas a acercarte y por acá. Corcho, tenemos que inventar algo ya para sacar la muñe de ahí. ¿Está bien? Quédense tranquilos, yo le aviso. Chao, gracias. ¡Elena! ¡Elena! ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? Llamaron del juzgado para usted. ¿Del juzgado? Sí, y se tiene que presentar por algo de su nieta. No me quise meter. ¿Te dijeron cuándo? La están esperando, ahora mismo. Pero eso queda muy lejos. No vaya, Elena. ¿Cómo no voy a ir? Seguramente me han dado la tenencia de Lucía. ¡Corcho, Corcho! Con esta movida te ganaste el puesto de director. Bueno, tenemos el cuarto de la momia para nosotros. No, no, no. Conmigo no cuenten. Entre sus orejas. Si es mi oreja, me quedo con mi oreja. Yo ahí no entro ni loco. Para que vuelva Elena. Necesitamos las pruebas para ganar la elección de Corcho. Rodia, ¿dónde está el control remoto? Bueno, sígame. Hay que ir a la mía. Con el frío que hace me olvidé tapado. Chicos, estamos perdidos. Adiós. Fue muy lindo tenerlo de amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. El sombrero. Guille, me cansé más que cuando entrenamos con vos. Sí. Chicos, buscá el control remoto. Vamos, vale. Vamos. 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 Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, yo soy Jorge Arguello de la revista Altamoda. Sí, sí. Tenía pactado una entrevista para hoy con una chica de acá del hogar. Sí, conmigo. Ah, bueno. Dale. ¿La hacemos? Esperá. Eh, mirá. Acá hay muchos chicos y no podemos hacer la nota. ¿Por qué mejor no vamos a una confitería si podemos hablar tranquilos, ¿sí? Dale, como quieras. Bueno. Vamos. Vamos. Eh, Patricio, por favor, te lo pido. Tenés que votar. Ni ahí. Las votaciones son pavadas. Como todas las pavadas que hacen acá. ¿Sabés qué es lo que no entiendo? ¿Qué? ¿Cómo podés estar siempre en contra de todo? Yo pienso. Barbie. ¿Qué? Te cambio mi voto por un beso. Yo tengo una oferta mucho mejor. Yo guardo mi beso. Y vos, ya que pensás, tratá alguna vez de pensar en algo que no seas vos mismo. ¿Pero dónde está? Te juro que está por acá, Guille. Mirá que está. Ya lo tenemos. Vamos. No, esperá. Cuando la momia vea que no está, no, vos venís a buscar a nosotros. Claro, hay que encontrar la manera de llevarlo sin que se entere. Después lo reemplazo por una carcasa igual. Vamos, vamos. Vamos. Papá. Papá, ¿dónde estás? La hizo bien el tipo, ¿eh? Después que recibió el alta de Bermudas, trianguló con un banco de las Islas Caimán. ¿Qué le dije? ¿Y cuánto del total depositó? La mitad. No, ¿cómo la mitad? ¿Cómo la mitad? Si no más, ¿cómo la mitad? ¿Qué pasó con la otra mitad? ¿Qué pasó con la otra mitad? Y mujeres, ropa, autos deportivos... Mujeres, perdón. Lo más probable es que esté depositado en diferentes cuentas. Ningún tipo buscado por la Interpol se anima a gastar mucho dinero. Bueno, ¿cuándo voy a saber algo acerca de la otra mitad de la plata? ¿Dónde está mi plata, viejo? No, no, que tranquilizate. En su banco, en sus propias narices, mi empleado me roba la mitad de toda mi plata y ustedes no saben nada. No saben nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué banco es este? Bueno... ¿Qué banco es este? Usted es un incompetente. Y usted es el gerente del incompetente. ¿Qué banco es este? ¿Dónde vas? Tengo cosas más importantes que hacer. Así que te voy a pedir un favor. Me llamás cuando tenga algo más en concreto. ¿Sí? Por favor. Usted es un incompetente. Toma, Musca. Este es el voto de Sol. Ella nos llegó, pero ya nos lo había dado. El resultado ya está. El ganador por mayoría absoluta es... ¡Corcho! Lo sabía, lo sabía. ¡Corcho! ¡Viva la primera vez en mi vida que la vio Martina! ¿Dónde se metió? Entonces, Nico y Nacho son unos traidores. Pará. Nico y Nacho no son los únicos traidores. ¿Alguna de ustedes votó para los varones, no? No. No, nada que ver. Nadia fuiste vos. Tengo derecho a tener miedo, ¿no? ¡No se habla más! ¡Soy el director Calen! Todavía faltaba el voto de Patricio. ¡Ese no se puede votar ni solo, Gabriel! ¡Vuelto! Yo voto. Y por las chicas. ¡Eso quiere decir que es un empate! ¡Esperen! Entonces, todavía no hay nada definido. Bueno, yo como directora... Co-directora. Bueno, yo como co-directora, declaro que hoy nos podemos acostar todos a cualquier hora. Y yo como co-director, declaro que mañana es feriado y ninguno va al colegio. ¡Muy bien! Niños, un poquito de jolgorio está bien. Ahora, esto de no ir a la escuela me parece un poco exagerado. No, 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 lo lamento, Saverio, pero Belén dijo que nosotros somos los directores, así que... Eso, tal vez que me pedí que hoy nos traigan la comida acá. Es verdad, Saverio. Desde hoy comemos todos en el stand y mirando la televisión. ¡Muy bien! Prefiero tomar todo esto con humor, como una broma, porque si no, no sé mirar. ¡Ay, si no! ¡Corto! Como directores no nos llevamos nada mal. Para nada. Hola. Santiago, ¿qué pasó con la entrevista? ¿Cómo? Pero yo no fui. Bueno, está bien. Chau. ¿Qué pasó? Llamó Santiago. Dijo que estuvo hablando con el de la entrevista y que lo felicitó por haberme hecho la nota a mí. ¿Qué nota? No sé, no sé, yo estaba pensando lo mismo. Dijo que ya se lo hicieron a la modelo. ¡Martina! Ya me parecía raro que nos haya venido a votar. ¡Sol! No me vas a volver a ver nunca más. No te quiero, Sol. ¡No te quiero! ¡No! ¿Por qué sos así, papá? ¿Por qué? ¿Por qué sos así conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes, el corazón a veces llora. Y nadie se da cuenta porque no se ve. Te duele todo adentro y estás sola. Es que llegó el momento de crecer. La vida pone pruebas a tu paso. Tengo el corazón con agujeritos. Algunas te lastiman y te hacen caer. Siempre estaré a tu lado por si acaso. Te prenderé una luz y podrás ver. Tengo el corazón con agujeritos. Tengo el corazón con agujeritos. Y no me lo puedo jurar. Se me está muriendo de a poquito. Con cada dolor se muere más. Si tu corazón tiene agujeritos. Si tu corazón tiene agujeritos. Sanalo, llenamos un alecito. Sanalo, sanalo, corazón con gana. Si no sana hoy, sana a la mañana. Sanalo, sanalo corazón con ángeles. Sanalo, sanalo, llenamos un alecito. Sanalo, sanalo, corazón con gana. Si no sana hoy, sana la mañana Sabes la lluvia llanto de la vida Que llora porque tiene mil heridas Después vienen los vientos Y siempre sale el sol llenándonos de luz Y de color Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mi mirito Y con mucho amor Con mucho amor Se sanarán Sol 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 Hola Hola Vine a darte las gracias Por nada ¿Ves que en el fondo no sos malo? ¿Y eso? El beso que te debía Ahí viene Ahí viene ¿Qué pasa? Ah, vos te estábamos esperando ¿De dónde venís? ¿Yo? Sí, vos ¿A dónde fuiste? Tuve con un periodista Me hizo una nota ¿Viste, Pato? Yo sabía ¿De verdad? Sí, por ¿Cómo por? Porque esa nota era para Pato Y no para vos Ay, disculpame Lo que pasa es que me llamó el periodista Para adelantar la nota Y preguntó por la modelo de Santiago Pensé que era yo ¿Y por qué no me consultaste? No sé Perdóname Como el tema de las mallas fue tan fuerte Y me llamó tanta gente Pensaba que era por eso Perdóname No, no había pensado en eso ¿Vos pensás que nosotros te vamos a creer? Lo hiciste a propósito Si sos una falsa No, Georgina Te juro que no Pero, pará Georgina Es lógico lo que dice Ella también es modelo de Santiago Fue una confusión nada más ¿Una confusión? Pero esta no fue la única confusión, Pato Te lo podré haber contado, ¿no? Bueno, basta Georgina No es momento para pelear Claro ¿Y? ¿Encontraste algo? No Esto es rarísimo Yo le dije que la momia tenía algo raro Aparte de la cara Chicos Hasta que no termine mi examen comparativo No podemos sacar conclusiones apuradas Ahí está Toma, toma ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Chicos Este Es un control remoto de un televisor común Pero este Definitivamente No es un control remoto ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Pará, Guille No, 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 no ¡Cállate! Tienes cuidado Guille, no toques, por favor ¡Cállate! Cuidado, cuidado ¿Qué es eso? No sé Pero lo vamos a descubrir Nunca estás solo Siempre habrá un amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!